Ahora terminaremos con la madre Fon y liberaremos a nuestros pueblos. Terminaremos nuestros ni los sueñes. Estamos en lados opuestos. ¿Pero qué no entiendes? Tenemos que trabajar juntos. Tenemos que hacer un equipo. Es la única solución. Un equipo, sí, pero más que un equipo. Una familia. Yo seré el papá, tú la mamá y tú serás el bebé. Una hermosa y feliz unidad familiar. ¿Por qué no empezamos como equipo y a ver qué pasa después? ¿Por qué el Capitán Dodger siempre quiere ponerme pa' pañales?